Oye muchachos, vamos a meterle un canto sabroso, si tú lo gozas, yo también lo gozo. ¡Qué sabor! Muéveme, te soy un canto sabroso, gozado, que yo también lo gozo. Muéveme, te soy un canto sabroso, gozado, que yo también lo gozo. Yo sé que yo también lo gozo y sé que te va a gustar. Este ritmo rico y bueno, que por el mundo va a ir, que no pare de eso, esta música que va a dar. Gózalo como no gozo yo, sé que te va a gustar. Y dice... Muéveme, te soy un canto sabroso, gozado, que yo también lo gozo. Hacer un besabroso, que soy un canto sabroso, gozado, que yo también lo gozo. Muéveme, te soy un canto sabroso, gozado, que yo también lo gozo. Muéveme, te soy un canto sabroso, gozado, que yo también lo gozo. Yo sé que yo también lo gozo y sé que te va a gustar. Este ritmo rico y bueno, que por el mundo va a ir, que no pare de eso, esta música que va a dar. Gózalo como no gozo yo, sé que te va a gustar. Y dice... Muéveme, te soy un canto sabroso, gozado, que yo también lo gozo. Muéveme, te soy un canto sabroso, gozado, que yo también lo gozo. Bueno, y ahora vamos a meterle un canto sabroso con el mundo, con las palmas. Chá, 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 chá. Gózalo, que yo también lo gozo. Gózalo, que soy un canto sabroso. Gózalo, que yo también lo gozo. Gózalo, que soy un canto sabroso. Gózalo, ven conmigo. Gózalo, ven a bailar. Gózalo, este ritmo rico y bueno que no hace mal. Gózalo, gózalo, ponte a bailar. Gózalo, sí, con mi música fenomenal. Gózalo, ay, qué rico. Gózalo, ponte a vacilar. Gózalo, que de forma mi dale a dar el mambo. Gózalo, no, no, no. Gózalo, que es ahora. Gózalo, que lo dice el limpio. Pero esto, ¿cómo es? Muévete, que soy un canto sabroso. Muévete, muévete, mamita. Muévete, que soy un canto sabroso. Muévete, y te repito que te va a gustar. Gózalo, que soy un canto sabroso. Muévete, muévete, muévete. Que soy un canto sabroso. Muévete, muévete conmigo. Muévete, que soy un canto sabroso. Gózalo, que yo también lo gozo. No, no, no. Muévete, que soy un canto sabroso. Muévete, mami. Muévete, muévete. Muévete, no, no, no. Gózalo, que se está acabando, acabando con su voz. Gózalo, que yo también lo gozo. Dice Gózalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!